El 31 de octubre, nuestra iglesia recuerda a Santa María de la Purísima de la Cruz, Salvad y Romero, Santa Religiosa, año 1998, España. La sierva de Dios nació el 20 de febrero de 1926 en Madrid, España, en el seno de una familia acomodada. Junto con la primera educación, asimiló también los valores cristianos. En el Colegio Madrileño de la Virgen María, gestionado por religiosas irlandesas, recibió la primera comunión, la confirmación y completó el currículum normal de los estudios. María Isabel fue madurando en todas las cualidades personales y culturales para poder proyectar una vida social llena de satisfacciones. Ella, sin embargo, comenzó a percibir con mucha claridad la vocación a la vida religiosa. Fue acogida como postulante en el Instituto de las Hermanas de la Compañía de la Cruz de Sevilla en 1944. Al año siguiente recibió el hábito religioso asumiendo el nombre de Sor María de la Purísima de la Cruz y fue admitida al noviciado. Ya durante este periodo de formación, la sierva de Dios se distinguió por su compromiso, espíritu de sacrificio, el amor a la pobreza, un comportamiento humilde y un espíritu de obediencia desinteresada y convencida. En 1947 emitió los votos temporales y se le confió la dirección del Colegio de Lopera, compromiso al que siguieron otros cargos de responsabilidad en Valladolid y Estepa. Fue auxiliar del noviciado, maestra de novicias, provincial, consejera general, superiora de la comunidad de Villanueva del Río y Minas y en 1977 fue elegida madre general del Instituto. Sería reelegida con permiso de la Santa Sede otras tres veces para este cargo particularmente delicado en los difíciles años que siguieron al Concilio Vaticano II. Tuvo una solicitud particular por la formación permanente de las hermanas, sobre todo por las que atravesaban momentos de crisis y de desorientación, de modo que en aquellos años de experiencias y de no pocas incertidumbres, su testimonio de vida constituyó un punto seguro de referencia para muchas de ellas. Cuidó con amor la animación vocacional, cuyos frutos maduraron incluso de modo visible hasta el punto de que la sierva de Dios tuvo que dedicarse a abrir nuevas casas religiosas en otras ciudades de España. Su personalidad serena y jovial contribuía a crear un clima de confianza y de comunión, pero era sobre todo su sólida espiritualidad la que motivaba sus intenciones y sus acciones. En 1994 le diagnosticaron un tumor por el que tuvo que ser operada. Afrontó la enfermedad con gran docilidad a la voluntad de Dios y con fortaleza de ánimo, y durante cuatro años más continuó generosamente con su actividad. En los últimos días de vida, cuando el sufrimiento fue más doloroso, renovó su confianza en la bondad de Dios, preparándose para el momento del encuentro con el esposo. El 31 de octubre de 1998 se durmió piadosamente en la casa madre de Sevilla. En su funeral participaron numerosos sacerdotes y religiosas, junto con una grandísima asistencia de fieles, testimonio de una fama de santidad que ya en vida había acompañado a la sierva de Dios. Fue beatificada el 18 de septiembre del año 2010 durante el pontificado de su santidad, Benedicto XVI, y canonizada el 18 de octubre del 2015 por el Papa Francisco. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, por haber glorificado en tu iglesia a Madre María de la Purísima de la Cruz, que renunció a todo para seguirte por el camino de humildad y pobreza, imitando así a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Haz que el ejemplo de su vida suscite en muchas almas el deseo de seguirte más de cerca, sirviéndote en la persona de los pobres y enfermos necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor, Santa María de la Purísima de la Cruz, ruega por nosotros. Amén.